Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Ex Office Casa Luis Steakhouse Continuamos, tengo que completar la información de la declaración de Pompeo con un cable nuevo de la agencia Frank Press. Dice, se puede leer, última hora Estados Unidos usará todas las opciones a su disposición para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela, acusados de tramar una fallida incursión por mar para derrocar a Nicolás Maduro. Dijo el VP de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo a periodista de AFP. Entonces, en primer momento hubo una declaración de Pompeo que señaló que ellos no tenían nada que ver con la operación que ocurrió relatada por Cabello y por Reverón. Posteriormente señaló que si hubieran ellos intervenidos los resultados fueran diferentes. Y ahora le declara al periodista, al reportero de AFP, que es agencia francesa de prensa, Estados Unidos usará todas las opciones a su disposición para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela, acusados de tramar una fallida incursión por mar para derrocar a Nicolás Maduro. Declaraciones de Pompeo. Esto se complica, como que el juego que quiso montar Cabello y Reverón se les va a complicar. Tengo vía satélite a el doctor Enrique Aritiguetta. Enrique Aritiguetta es un hombre de larga experiencia y conocimiento de la historia reciente de Venezuela y de la pasada. Me gustaría escuchar fundamentalmente su evaluación de lo que está ocurriendo, de lo que puede ocurrir y de cómo sería una transición en Venezuela. ¿Por qué le pregunto la transición? Porque también tiene experiencia y activa sobre la transición. Ha ocupado diferentes posiciones a lo largo y la trayectoria de su vida. Pero es un hombre serio y con criterio. Que le agradecemos muchísimo que nos conceda esta entrevista. Enrique, un placer saludarte. Oye, luces bien tú. Te ves bien. Para esos 45 años te ves bien. Sí, ¿verdad? Bueno, chico. Parece menor que Luis Betancur. Bueno, ¿cuánto me llevas tú a mí? Oye, qué placer tenerte, Enrique. Enrique, dame tu evaluación de estos acontecimientos que vienen ocurriendo en Venezuela. Mira, de lo que ha pasado en estos últimos días, yo no tengo nada claro, Leopoldo, ¿no? Todo lo que diga el gobierno para mí es sospechoso. Pero no entiendo, no entiendo. Primero que todo, fíjate que ya hay denuncias de que personas que estaban detenidas ahora resulta que venían en las lanchas que desembarcaron en Chuao y en Macuto y en Castillete y en Puerto de la Cruz. Ese suceso, esa invasión, entre comillas, porque no se invade en Cayuco. Yo no acabo de entender quién lo preparó, quién diseñó esa acción. En fin, no sé. Me preocupa, sí, que ahí hubo víctimas jóvenes, idealistas, que dieron su sangre, su vida, por intentar en una forma equívoca devolvernos a la libertad y a la democracia. Antes que las críticas que se pueda hacer por la forma como se planificó y se desarrolló esa acción, creo que hay que tener un poco de respeto y de gratitud por esas personas. lo demás lo sabremos con el tiempo, no mucho tiempo. Lo sabremos cuando los detenidos cuenten la realidad, porque el gobierno nunca va a decir la verdad exactamente, ¿no? O el régimen. Ellos no tienen por norma cero y gracias, todo lo contrario. Ahora, mira, la transición de este desastre en que estamos metidos, lamentablemente, se ha prolongado por muchos años. El intento de transición no ha comenzado todavía. Para comenzar la transición tiene que desaparecer este régimen oprobioso que ha destrozado el país. Lo que se ha ensayado hasta ahora, tú bien sabes que no ha dado resultado. Por eso es que yo siempre he insistido que hay que inventar, hay que intentar e inventar cosas nuevas. Porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. y no ha funcionado fundamentalmente porque ellos no tienen la menor intención de irse por las buenas. Ni por las buenas, ni por las malas, han dicho. Pero bueno, tendrá que ser por las malas ya que ellos no aceptan irse por las buenas. Y rememorando la última transición que hubo en Venezuela de la dictadura a la democracia, te recuerdo, no sé qué edad tenía estupada en ese momento, pero te recuerdo que, yo recuerdo que Pérez Jiménez tuvo una ocasión de oro de salir de la presidencia por la puerta grande. Porque en el año 57, de acuerdo con la constitución que Pérez Jiménez se había mandado a redactar a su medida por una constituyente espuria, más tanto como la actual, que vienen ahí reunidas en Caracas, ese disparate, esa constituyente le había redactado a Pérez Jiménez su constitución. Pero en esa constitución habían establecido que el presidente tenía que ser electo por votación universal, directa y secreta. Y la oposición amordazada y asmada como estaba en esa época y legalizada de hecho o de derecho estaba dispuesta a concurrir con tal que le dieran garantías de una elección limpia. O sea, ¿cierto? Cómo se repiten las cosas, ¿no? ¿verdad? Y a mí me consta Leopoldo porque conocí a uno de los correos que ya había una conversación con interpuesta persona entre Betancur que estaba exilado en los Estados Unidos y Rafael Caldera que era el único dirigente nacional de un partido que estaba viviendo en Venezuela vigilado como estaba por la seguridad nacional con toda una serie de restricciones pero era el único que quedaba en Venezuela y Betancur estaba dispuesto a... ¿Jobito estaba dónde? En el exilio en el exilio No, no te acuerdas dónde yo sé que está en el exilio en los Estados Unidos en los Estados Unidos sí en los Estados Unidos el que no estaba en Estados Unidos era Gustavo Machado por obvias razones ¿no? Pero estaba Jovito y Romulo estaban en los Estados Unidos había ya un 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 intercambio de impresiones entre Betancur y Caldera porque la acción democrática de la clandestinidad de la resistencia estaba dispuesta a asistir al proceso electoral y a darle sus votos a Rafael Caldera si se abría esa oportunidad ahora Pérez Jiménez se negó a negociar a hablar ni siquiera a pensar en eso y eso fue yo creo el punto crucial que terminó con su derrocamiento porque él violó su constitución él en vez de convocar elecciones como estaba pautado inventó un previsito que no estaba previsto en la constitución que no fue sincero además que ya estaban los resultados listos para reelegirse él sin competir con nadie por cinco años más eso fue una bofetada y eso mira la gente lo tomó muy mal y ahí comenzó también el derrumbe de Pérez Jiménez inclusive dentro de las fuerzas armadas donde había un sector importante de la oficialidad que quería volver a la institucionalidad democrática a partir de allí fíjate los acontecimientos del mes de enero del 58 entre el 1ro de enero y el 23 de enero continuamente vienen ocurriendo cosas el lanzamiento el 1ro de enero luego la imposición del del alto mando militar a Pérez Jiménez para que sacara del país a Pedro Estrada de Vallenilla y conformar un gabinete militar luego la reacción de Pérez Jiménez contra ese alto mando y su compadre el general Rómulo Fernández que fue hecho preso y expulsado del país hasta por fin el bueno el golpe definitivo que fue el 23 de enero en la noche del 22 para el 23 que estaba previsto para que fuera del 21 al 22 pero que se tardó 24 horas en los detalles perdón un momentico Enrique para los efectos de aclarar de la historia perdona que te interrumpa se queda Wolfgang la arrasaba con una primera junta militar compuesta de otros dos oficiales se queda Wolfgang la arrasaba porque es el oficial más antiguo que tiene la fuerza armada que era de la naval precisamente es correcto eso es que mira es correcto en el sentido de que la arrasaba era en ese momento el comandante de la marina aparte de que era un almirante un contra almirante y en esa época había muy pocos generales muy pocos generales y muy pocos almirantes y el golpe la marina fue fundamental para ese golpe la infantería marina con su avance sobre Caracas y la negativa del batallón Bolívar a someter a la escuela militar y la negativa del propio Pérez Jiménez que hay que reconocerse lo que él no iba a masacrar los cadetes fueron ya bueno los golpes finales contra el régimen y Pérez Jiménez decidió irse del país se constituyó una junta apresuradamente de Miraflores con la presidencia de la arrasaba por ser el único oficial general que estaba disponible en ese momento por ser comandante de la marina y la importancia que tuvo la marina en ese pronunciamiento pero junto a él aparecían cuatro oficiales más todos con el rango de coronel que fueron el coronel Pedro José Quevedo director de la academia militar la academia militar fue fundamental en el desarrollo de ese golpe el coronel Carlos Luis Araque que representaba la guardia nacional el coronel perdón un momentico el turco Casanova Roberto Casanova que venía de ser gobernador del estado huarico pero que era una ficha muy cercana a Pérez Jiménez y el coronel Abel Romero Villate que representaba la aviación ahora cuando llegamos los civiles que estábamos comprometidos a Miraflores por supuesto que protestamos por la ausencia por la ausencia de civiles en la junta se le planteó la raza la raza entendió y aceptó la idea consultó con el resto de los integrantes de la junta y estuvieron de acuerdo y así se incorporaron a la junta dos civiles que no tenían filiación política que venían más bien del sector empresarial que fueron Eugenio Mendoza y el ingeniero Blas Laberti perdóname Enrique porque tengo que hacer la pausa nos quedamos en la constitución de la junta ampliada hacemos una pausa y regresamos con el doctor Enrique Ritigeta Granco breve pausa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!